Conociendo Texcoco A lo largo de su historia, Texcoco ha estado lleno de talento en distintos ámbitos, aunque en muchas ocasiones no les damos el reconocimiento y respeto que se merecen. Felipe Santiago Gutiérrez fue un pintor mexicano nacido en Texcoco el 20 de mayo de 1824 y está considerado como uno de los más altos exponentes de las artes plásticas en el Estado de México. En París se convirtió en el primer mexicano que obtuvo la medalla de oro en la Exposición Mundial de 1889. Sin embargo, la meta definitiva en su carrera como pintor fue Roma. Allí fijó su estudio y se enfrentó por primera vez al desnudo femenino, impresión que culminaría años después al pintar su cuadro La Cazadora de los Andes, obra que escandalizó a los mexicanos. A sus 70 años de edad, retornó a su humilde Texcoco, donde murió el 4 de abril de 1904.